Bien, buenos días amigos. Hoy vamos a aprender cómo unirme a mis clases de computación informática en la plataforma Classroom. Sobre todo, o cualquier otro curso que estés llevando, cómo unirte a ese curso en la plataforma de Classroom. Para ello, vamos a acceder entonces a un navegador. Aquí vamos a escribir Classroom. Classroom. Enter. Y nos vamos al primer resultado. Continuar le ponemos. Y nos abre así este interfaz de Internet de Classroom. Entonces aquí tengo que poner unirme a clase. Unirme a clase. Y me pide un código. El código normalmente les envían por cualquier otra parte. En este caso por WhatsApp. No, en los grupos de WhatsApp. Copiamos. El código. Y voy a ingresar el código aquí. Y pongo unirme. De esta forma ya tuve acceso a la clase de computación informática básico e intermedio. Aquí ya están mis clases. Aquí ya están mis clases desde el primer tema. Windows y carpetas. Puedo ver el video. Y después de ver el video voy a responder la pregunta. Entonces aquí me dice, añade un comentario a la clase. Respondo mi pregunta y al responder ya automáticamente el docente ya sabrá que yo he respondido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué sirve en la creación de carpetas? Por ejemplo, con este video. Nivel básico, tema 1. Windows y carpetas. Ver el video. Respondo a la siguiente pregunta. Y así voy desarrollando mis temas hasta poder acabarlos. Y aquí me dejan tareas. Aquí hay una tarea. Actividad del primer módulo. Entonces ingreso acá. Entonces aquí debo subir mi trabajo. ¿Cuánto vale? 100 puntos. Actividad del primer módulo me dice. Presentar un Word con carátula. Usar bordes con las siguientes actividades. Índice, table de contenidos. Y además me deja un documento de como ejemplo. Tomar como referencia el documento adjunto abajo. Aquí está el documento. De esa forma. Para tener yo referencia de este trabajo. Una vez que yo lo haya descargado y realizado. Voy a subirlo acá. Añadir o crear. Una vez que pongo esto. Añadir o crear. Voy a archivos. Y de archivos voy a poner examinar. Y empiezo a buscar en mis carpetas. Voy a buscar mi trabajo. Que debe estar por acá. Trabajo primer módulo. Abrir. Ya está. Lo va a subir. Ajá. Entregar. Siempre. No olvidarse. A veces lo suben. Y lo dejan así subido. Pero no lo entregan. ¿No? Necesario entregar. Entregar. Me preguntan. Entregar tu trabajo. Entregar. Listo. Listo. Una vez que hago esto. Recién mi trabajo ha sido entregado. Aquí aparece ya. Entregado. Entonces cuando el profesor. Va a buscar. Seguramente ya va a encontrar mi trabajo entregado. ¿No? Después. ¿Qué más? Aquí. Me pide justamente. Ajá. Subes tu voucher de pagos en partes o por todo el nivel. ¿No? Estos son los pagos que ya debo realizar del curso que estoy llevando. Aquí están las cuentas. Igual. De la misma forma. Aquí. Añadir archivo. ¿No? Un archivo. Y la fotografía. O la captura. Lo que sea que tenga del voucher. Lo subo. Y entregar también de la misma forma. Entonces de esta forma. Ya estamos. Viendo cómo se puede trabajar este curso de manera virtual. Entonces ya todo el nivel básico casi está aquí. Con sus respectivos trabajos. Siempre. Este es el tablón general. Aquí. Trabajos de clase. ¿No? Los trabajos de clase. Entonces siempre aquí tienes que entrar. Para ver qué actividades tienes. Para realizar. ¿No? Entonces. Esto ya está entregado. Falta entregar esto. ¿No? Esto falta entregar. Por eso se marca todavía azulito. En cambio ya cambió de color esto. Muy bien. Excelente. Entonces. Cualquier dificultad. Nos escriben también. Y no se olviden de. Seguirnos también en el canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina